Hola tía, hola abuelita, quiero desearles una feliz navidad y un próspero año. También a mi mamá que está de vacaciones ahora ya y la van a pasar todos juntos. También a todos los amigos que hace muchísimos años no veo, quiero darles una feliz navidad y un feliz año.